Hola, muy buenas noches. Yo soy Ana Cristina Olvera y hoy quiero empezar diciéndote que estamos en la puerta de entrada al 5G. La pregunta es si seremos capaces de entrar por ella. Existen varias barreras que impiden el crecimiento de la infraestructura. Una de ellas, por ejemplo, es el costo del espectro radioeléctrico. Gracias por ver y escuchar Ecosistema Digital 5G. Este programa, como ya lo saben, es una coproducción de la Dirección General de Televisión Educativa y la agencia de noticias DPL News. Hoy, como todos los martes, los invito a estar bien informados y conocer las siete noticias digitales más destacadas de la semana. Una cuarta parte de las suscripciones móviles serán 5G para 2025 en España. Finlandia abre consulta para subasta 5G en la banda de 26 GHz. British Telecom amplía acceso a su red 5G a todos sus usuarios con nuevos planes. Ericsson logra la velocidad 5G más rápida con enlace descendente de 4.3 Gbps por segundo en bandas milimétricas. España licitará en mayo la banda de 700 MHz para 5G. Cisco se unió al programa Express Wi-Fi de Facebook para cerrar la brecha digital. El mercado global de redes LTE 5G privadas llegará a 10 mil millones de dólares en 2025. Y bueno, las tecnologías 5G van a ser disruptivas en todos los sentidos, van a cambiar las políticas públicas, pero también van a cambiar la regulación. Y uno de esos cambios tiene que ver con la forma de asignar el espectro radioeléctrico. Hoy invitamos al ingeniero y analista Gerardo Mantilla, gerente de proyectos regulatorios de Artifex Consulting. Gerardo, muy buenas noches y muchas gracias por enlazarse con nosotros desde allá, desde Venezuela, con Ecosistema Digital 5G. Muchas gracias Ana Cristina, gracias a ti y a todo el equipo de Ecosistema Digital por la invitación a participar. Agradezco su amabilidad y el aporte que hacen hasta Latinoamérica en el sector de telecomunicaciones. No, pues para nosotros es una pasión y queremos informar a toda la gente sobre lo que está sucediendo en este sector. Primero queríamos preguntarle por qué el 5G va a ser diferente a las redes móviles que conocemos actualmente. La principal característica de 5G no es la velocidad como muchos imaginan, no solamente la velocidad de conexión, sino también la cantidad de conexiones simultáneas que puede manejar, lo que implica que nuevos dispositivos pueden estar conectados al mismo tiempo. Y esos dispositivos son diferentes a los smartphone, que normalmente están conectados a la red móvil. Estos nuevos dispositivos tienen requerimientos de una latencia menor, que la latencia es la cantidad de tiempo que tarda en transmitirse los datos desde la red al dispositivo y del dispositivo a la red. Pero también van a haber otro tipo de dispositivos que van a requerir una mayor velocidad independientemente de la latencia. Esas son, digamos, las grandes diferencias desde el punto de vista técnico y de la cantidad de dispositivos que son los elementos diferenciadores de esta tecnología con respecto a las tecnologías previas. Bueno, precisamente todo este tráfico de grandes cantidades de datos y tantos dispositivos conectados hace que tenga que ser diferente la asignación del espectro. ¿Cuáles son las nuevas formas que va a tener que tomar esta asignación del espectro radioeléctrico para que se impulsen las inversiones de 5G y todo funcione de la manera más fluida posible? Lo más importante, en mi opinión, para impulsar las inversiones es cambiar la forma en cual se valora o se establece el precio del espectro. Normalmente los reguladores, haciendo uso de los modelos de flujo de cajas descontados y benchmarking, hacían un cálculo de cuánto los operadores iban a ganar durante el tiempo de la concesión y definían un precio del espectro y ese era el precio base. Luego, por subasta, ese precio base podía irse incrementando en función de la competitividad que había entre los distintos interesados. Esto ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? Porque la rentabilidad de los operadores ha venido disminuyendo en un promedio entre 15 y 10 y 15% en sus oídas anuales. Nosotros hemos propuesto una nueva forma que es basada en el valor que generarán las inversiones en el despliegue de red. En este sentido, el espectro debe asignarse promoviendo el incremento de la capacidad de inversión del operador. Por lo que el precio del espectro dependerá de la inversión a realizar en un periodo de 5 años, entendiendo que la capacidad de inversión de los operadores es limitada. Y básicamente, en el sector de las comunicaciones, estos operadores tienen operaciones en distintos países y debido a la competitividad en cada país, ellos tienen que definir cuál es la parte de la inversión que tienen, de su capacidad de inversión que pueden distribuirla en cada uno de los países donde operan. ¿Qué es la red como servicio, ingeniero? La red como servicio, Network Access Service, es un concepto del cloud computing aplicado al sector de telecomunicaciones, en donde la red se dispone como un servicio para que los operadores móviles o service provider instalen sus API. API son las interfaces de aplicación necesarias para satisfacer las necesidades de sus clientes. Otros nuevos jugadores que hay en este nuevo ecosistema que se está conformando son los proveedores de sitios o infraestructuras que hemos visto que recientemente han empezado a comprar parte de los sitios que poseían los mismos operadores. Empresas como American Towers, Aenex y otras compañías de este estilo es la que han venido tomando posesión en este nuevo ámbito o mercado de la telecomunicación. Esto será necesario en las redes de alta frecuencia, sobre todo superiores a 24 o 26 GHz, porque van a requerir una gran cantidad de sitios en cada uno de las zonas de cobertura, específicamente en lugares de altísima concentración de dispositivos, como un estadio de fútbol, una fábrica de vehículos. Esto puede aplicar para que una sola empresa despliegue la red. Otra utilice, para el despliegue de la red, utilice los sitios de otra empresa y otra sea la que provea el servicio. Esta difuminación de los actores de una u otra manera es lo que estamos previendo que cambie completamente cómo se han venido prestando los servicios de telecomunicaciones y todos los servicios que se utilizan, como el acceso a Internet. ¿Cuáles son los modelos de compartición del espectro y de la red que podrían utilizar los reguladores? Existen dos modelos desarrollados por el 3GPP, que es un grupo de estandarización. Está el modelo llamado MORAN, en español, que es la red de acceso por radio con múltiples operadores, y el modelo MOC, de red central de múltiples operadores. En MORAN, toda la RAN, antena, todos los residuos, alimentación, excepto las portadoras de radio, se comparten entre dos o más operadores. En el modelo LOCN, o red central de múltiples operadores, dos o más redes centrales comparten la misma RAN, lo que significa que las portadoras de frecuencia son compartidas. Esto quiere decir que todos los operadores, cada uno tiene su asignación de espectro, pero en este modelo van a poder sumar esas asignaciones de espectro. Por ejemplo, en la banda de 700, son 45 más 45 MHz el ancho de banda total. Entonces, en ese sitio de cobertura va a estar disponible todo el ancho de banda, los 45 más 45, para que los usuarios puedan conectarse. Desde nuestro punto de vista, este modelo MOSN es el más eficiente para los sitios donde hay una alta cantidad de tráfico esperado. Por ejemplo, en las zonas principales de las ciudades donde viven muchas personas. Pero el otro modelo, que es el MORAN, puede ser utilizado para cubrir aquellas zonas que no tienen mucha cantidad de personas o dispositivos, o aquellas zonas rurales, por ejemplo, donde los reguladores tienen interés que también los servicios lleguen. Y no solo los reguladores, también los operadores y todas las personas. Entonces, para nosotros, este modelo de compartición activa, incluida el espectro, puede, según los cálculos que hemos hecho, puede agarrar entre un 33 y 45% en CAPEX y un 30 y un 33% en OPEX. Pues muy interesante todo esto que nos comparte Ingeniero Gerardo Mantilla, gerente de proyectos regulatorios de Artifex Consulting. Le agradecemos muchísimo por habernos explicado los nuevos modelos de asignación y la compartición del espectro y la red para las futuras redes de 5G. Esperemos que esto sea escuchado por los reguladores y que haya una implementación del 5G lo más fluida posible en nuestra región. Nos gustaría, como siempre, invitarlo a que siga colaborando con nosotros, que nos ayude a comprender las licitaciones del espectro en América Latina y que estemos en contacto constante. Así es, Ana Cristina. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Felicitaciones a todo el equipo por el innovador espacio que han creado en el ecosistema digital en Latinoamérica. Muchas gracias. Este espacio no se hace sin ustedes. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Bueno, vamos a ir a una breve pausa y al regresar, pues tenemos más, mucho más aquí en Ecosistema Digital 5G. Así que no se vayan. Las redes 4G LTE Long Term Evolution llegarán a 90% de la población en 2025. Fuente, Ericsson Mobility Report. Las suscripciones a Smartphones en 2019 fueron de 5,550. Fuente, Ericsson Mobility Report. Ya estamos de vuelta en Ecosistema Digital 5G. Ahora tenemos la oportunidad de platicar con Mariliana Méndez. Ella es ex reguladora de Costa Rica y actualmente secretaria general de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, la ASIET. Muchas gracias por este enlace, Mariliana. Gracias a vos, Ana Cristina. A la orden. Bueno, sabemos que América Latina está creciendo en la conectividad, pero aún permanece una acentuada brecha digital. ¿Cómo crees que se debe catalizar el diálogo político-privado para que haya más desarrollo en el sector digital y así se pueda acortar la brecha digital en América Latina? Gracias. Un poco para introducir también el tema, quería comentarte que la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones es la gremial más representativa del sector digital en su conjunto a nivel regional y viene trabajando desde hace más de 30 años en estos temas de facilitar el diálogo público-privado para el desarrollo del sector. Está constituida por operadoras públicas, privadas, nacionales y multinacionales de toda la región, entonces tenemos un pulso muy cercano del tema de la inclusión digital y el cierre de la brecha digital. Definitivamente esto pasa por fomentar un diálogo abierto y constructivo y buscar consenso a nivel intraindustrial y entre los sectores públicos y privados en aras del mejor desarrollo del sector digital en beneficio de todos los latinoamericanos. La inclusión, definitivamente la inclusión digital es un principio básico para maximizar los beneficios de la transformación digital y que alcancen a toda la población. A eso nos dedicamos, en eso estamos constantemente y debemos afirmar que todavía tenemos brechas importantes, brechas de género, brechas de ingresos, brechas de lugar de residencia entre lo urbano y lo rural y es un tema que definitivamente debe ocupar un lugar preponderante en las agendas de los gobiernos en general y en particular en las agendas digitales en América Latina. Y bueno, además ya no solo hablamos de telecomunicaciones, sino que ya hay toda una economía digital, aquí lo sabemos muy bien, por eso este programa se llama Ecosistema Digital 5G. ¿Cuáles son las políticas para la inclusión digital y las mejores prácticas a nivel regional para que se pueda generar este ecosistema? Sí, definitivamente, como bien vos decís, no es únicamente hoy conectividad. La conectividad es básica, es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente para promover la inclusión. En el tema de conectividad, definitivamente se deben promover condiciones para la extensión de la cobertura de las redes, los servicios a precios asequibles, generar contenido relevante y desarrollar capacidades para que las personas hagan un uso productivo de las tecnologías de información y comunicación. En este sentido, ya las habilidades de uso no son tampoco suficientes, sino también las habilidades de desarrollo y generación de aplicaciones, de tal forma que los habitantes de Latinoamérica tengamos realmente la posibilidad de potenciar el uso de la conectividad y generar, al final, bienestar social y beneficios económicos para todas las partes involucradas. Es necesario también, definitivamente, en este mismo sentido, concientizar en el uso de las TIC, desarrollar hábitos saludables en línea, de tal forma que se protejan los datos personales, que no se acceda a contenidos piratas, que en última instancia son una puerta de entrada para esa divulgación no autorizada de información. Y ejemplos de buenas prácticas, tenemos, por ejemplo, el IPT en Perú con Telefónica y otros socios, tenemos las escuelas conectadas de Copaco en Paraguay, el programa Aprende.org, desarrollado por América Móvil, el de Mujeres STEM, de AT&T, las iniciativas como TIGO de Mujeres Conectadas, es decir, hay múltiples iniciativas que han nacido del sector privado y han sido acogidas por el sector público y se han logrado potenciar a lo largo de Latinoamérica. ¿Qué papel debe de jugar la educación en este aspecto, tanto para formar obviamente capital humano que pueda también desarrollarse en este nuevo ecosistema, como para que se pueda reducir la brecha digital y podamos aprender a hacer un uso, pues aprovechar todas estas potencialidades que tiene? La educación es central y vital, definitivamente no solo la formación en habilidades digitales, sino también el desarrollo del pensamiento crítico, la capacidad de discernimiento en temas de informaciones, es básica en este mundo digital. Pero no solo se convierte la educación en un ancla de demanda de los servicios de conectividad, sino también tenemos otros aspectos como salud pública, por ejemplo, seguridad, otros servicios básicos provistos a los habitantes que deben pasar por un ajuste hacia una transformación digital de manera que sean provistos en forma más eficiente, con menos costo, y además, insisto nuevamente, en convertirlas en anclas de demanda de la conectividad, de tal manera que más y más personas encuentren útil unirse a esta transformación latinoamericana, y además, permita de esa forma que los habitantes puedan dar el siguiente paso, que sería producir riqueza a través de esta conectividad. Y bueno, por supuesto que todo esto no se puede lograr si no existe infraestructura e inversión. ¿Cómo se pueden lograr las condiciones propicias para que exista una inversión que permita la infraestructura adecuada? Claro, en América Latina tenemos una gran diversidad de mercados, pero en la mayoría de los países aún estamos anclados a marcos normativos de los años 90. Entonces, no se ha podido potenciar y aprovechar los cambios tecnológicos en muchos de los países. Este es un primer paso, un primer paso es revisar estos marcos normativos y fomentar la innovación y las inversiones en el sector. Tenemos que recordar también que estos cambios tecnológicos que generan este nuevo ecosistema han representado un reto para la industria de telecomunicaciones en general y para la industria móvil en particular. Estamos hablando de que hay un menor crecimiento de ingresos, un bajo retorno por usuario, una competencia por servicios con regulaciones asimétricas. Es decir, una serie de temas tanto relacionados con política pública como aspectos regulatorios que deben ser retomados a efecto de enfrentar con propiedad el desarrollo de un nuevo ecosistema de cara a la nueva generación 5G. Estamos hablando de que hay inversiones estimadas en más de 160 mil millones de dólares en Latinoamérica para enfrentar el ecosistema 5G. Y por ende, debemos a la par de eso instalar los incentivos correctos para que los operadores de mercado puedan hacer el despliegue de infraestructura necesaria. Estamos hablando de reducción de barreras administrativas, mecanismos de asignación de espectro cuyos objetivos no sean recaudatorios, homogenizar las normativas, eliminar las incertidumbres y por ende proveer suficiente seguridad jurídica que proteja las inversiones. El marco fiscal definitivamente es otro aspecto que debe ser revisado en esta nueva economía. Y cuando hablamos de despliegue rurales, definitivamente la reducción de tasas para el incentivo de los despliegue rurales. O sea, es un conjunto de medidas que deben ser tomadas y tomadas tan pronto sea posible a efectos de enfrentar con éxito el paso hacia la 5G. Pues Mariana Méndez, secretaria general de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, te agradecemos muchísimo por aceptar esta invitación, este enlace. Y sabemos que la CIET siempre publica estudios relevantes. En ese sentido, en este programa, pues tienes las puertas abiertas, siempre puedes platicarnos sobre ellos y por supuesto compartirlos con toda nuestra audiencia en México y en América Latina. Te agradecemos mucho. Muchísimas gracias a ustedes, gracias Ana Cristina por tu tiempo también y un saludo cariñoso por allá. Gracias, hasta pronto. Hasta luego, muchas gracias. Y bueno, ya está en el estudio aquí de Ecosistema Digital 5G Valeria Romero, ella es periodista de DPL News, ustedes ya la conocen. Valeria, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Ana Cristina, pues igual un gusto estar otra vez en el estudio de Ecosistema Digital y gracias por la invitación otra vez. Siempre es un gusto tenerte. Y bueno, hoy vamos a platicar de una noticia pues un poco triste para el sector de las telecomunicaciones, para el ecosistema digital, que es que la GSMA pues decidió finalmente cancelar el Mobile World Congress de Barcelona este año por el coronavirus, para no poner en riesgo a las personas que asisten a este congreso cada año. Primero, para los que no saben exactamente qué es el Mobile World Congress, explícanos un poco y también por qué era importante el de este año, ¿qué se esperaba? Ok, bueno pues principalmente en esencia el Mobile World Congress es una de las ferias y convenciones más importantes del mundo, ¿no? Es aparte una de las más grandes y pues está dedicada completamente a toda la industria móvil y de telecomunicaciones como mencionaste, ¿no? Pues la GSMA, que es su principal organizador, representa principalmente a más de 1200 empresas de la industria, de todo el ecosistema y pues entre su comité se encuentran operadores como Vodafone, como Orange, como AT&T y pues otros más. Ahora, ¿por qué es importante esta feria, no? Bueno, principalmente en primera es porque el Mobile pues tiene un gran impacto con todos los fabricantes porque es el principal escaparate, ¿no? Donde todos van a presentar sus nuevos teléfonos, sus nuevas tecnologías, obviamente relacionadas con tecnología móvil. En esta ocasión, pues el principal actor de la feria pues era 5G otra vez. Y en segunda, porque pues el derroche económico del Mobile, principalmente en la ciudad de Barcelona, que sucede cada año, pues es súper importante, ¿no? Tiene un gran impacto y pues este año justo se esperaba que el Mobile generara alrededor de 492 millones de euros y al menos 14 mil empleos temporales, ¿no? Además de que pues iba a tener un gran impacto en el sector turístico, tanto restaurantero como hotelero, como de bares también, ¿no? Porque ya muchos se quedan algunos días más a vacacionar y turistear, ¿no? ¿Se podría leer a lo mejor que esto tenga que ver con la guerra, digamos, que existe entre Estados Unidos y China por el sector de las telecomunicaciones? Pues de alguna forma, algo interesante que se pudo ver con esta cancelación es que la mitad de las empresas que cancelaron fueron estadounidenses, ¿no? Entonces, pues hay muchas teorías conspiranoicas por ahí de que dicen que pues el gobierno de Estados Unidos de alguna forma tuvo ahí una pequeña injerencia para presionar a las empresas estadounidenses y pues retirarlas, o sea, presionarlas para que retiraran su participación en el Mobile y de alguna forma afectar al mercado de smartphones en China, ya que pues casi la mitad de los asistentes y de las empresas que asisten al evento pues son de origen chino, ¿no? ¿Y qué fue lo que nos perdimos así muy rápidamente ya para redondear esta participación? Pues alguna de las presentaciones, obviamente 5G, el año pasado, en la edición pasada, pues 5G fue el top y este año pues también 5G iba a ser la innovación, sin embargo, pues se iba a ver un poco como más una consolidación, ¿no? de esta tecnología y pues la mayoría de los fabricantes iban a presentar sus modelos relacionados con esta tecnología, algunas innovaciones y Nokia era una de las principales presentaciones que íbamos a ver, que iba a presentar su primer teléfono 5G, el Nokia 8.2 También Oppo iba a presentar el Oppo Find X2 que pues debido a la cancelación tuvo que posponer esta presentación Samsung también iba a tener como su gran presentación de la nueva serie de Galaxy S20 y también su nuevo plegable que ya todos hemos visto un poco, el Galaxy Z Flip y pues bueno, al final a Samsung no le afectó tanto porque pues desde los premios Oscar pudimos ver un poco un preview de este teléfono y además pues en su evento Galaxy Unpacked pues ya pudimos ver todo completamente, ¿no? También Sony y Xiaomi pues tenían algunas presentaciones también de teléfono 5G que pues al final nos perdimos y pues tendremos que verlas en estos meses Así es, pues vamos a estar pendientes entonces de dónde hacen estas presentaciones y de los siguientes congresos Muchas gracias Gracias a ti Ana Cristina, nos vemos la próxima Nos vemos la próxima Nos vemos la próxima Y bueno, ya saben lo que sigue, estas son las 7 noticias de tecnología más impactantes de la semana 3 de cada 10 niños temen ser agredidos en Internet Apple Pie podría significar 10% de todas las transacciones con tarjeta en el mundo en 2025 Crece agricultura inteligente basada en Internet de las cosas Italia presenta estrategia para Big Data Facebook se asocia con Reuters para eliminar fake news SoftBank impulsó la inversión del sector fintech en América Latina en 2019 Ya puedes tranquilizarte La Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos dice que los teléfonos celulares no provocan cáncer Así llegamos al final de Ecosistema Digital 5G Este programa lo puedes volver a ver el sábado a las 19.30 horas en su retransmisión Y recuerda que tenemos una cita el próximo martes a las 20.30 horas También síguenos en las redes sociales Somos arroba ed-5g en Twitter Televisión Educativa MX en Facebook Y arroba TV Educativa MX en Twitter e Instagram También por YouTube Y puedes acceder a la página www.televisioneducativa.gov.mx Muy buenas noches Y recuerda, el 5G promete velocidades superiores a un gigabyte por segundo Lo que requiere nuevas bandas del espectro radioeléctrico Nos vemos la próxima Televisión Educativa Televisión Educativa ¡Gracias!